Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo, os traigo un nuevo vídeo y bueno, hoy os voy a traer algo un poquito más en Mor una baraja que funciona bastante bien contra todo un general del ladder, eso que lo hace bastante interesante es un guerrero de dragones con unos poquitos piratas sobre todo para darle valor a parches, como ya sabéis los contramaestres en Zod ya se jugaba normalmente uno los bucaneros son muy muy buenos, además con el contramaestre nos da el arma y los dragones que hacen que la curva sea bastante mejor en los turnos medios, finales de la partida y bueno, vamos a jugar esta lista, recorta alguna que otra carta como gromas, buscando ser un poquito más ofensiva y cartas de final de partida, ¿no? Llevamos el curator para robar los monos, el sirfienden y algún dragón y poco más chicos, así que vamos a ir dándole por demás la lista es bastante similar a lo que se solía jugar de guerrero de piratas perdón, de guerrero de dragones y poco más, vamos a ver ¿qué ahora sale? una Renoloc, vale supongo que será una Renoloc vamos a ver supongo que nos quitamos el sirfienden aunque puede ser muy útil el poder de brujo a lo mejor lo dejamos y buscamos un dragón, un pirata el guardián crepuscular yo creo que es bastante interesante además ya no llevamos tanto dragones entonces, vamos a dejarlo así nervioso, demente lo que no sabría muy bien es si quitar el sirfienden es que es muy decente, pero un bucanero, un contramaestre hace que salga parches y nos va a dar toda vida pero claro, nuestra versión es más mi range y el poder de brujo lo necesitamos para ganar va a ser muy muy útil aquí podríamos orientarlo de dos maneras quitar el sirfienden y buscar el atraco atraco o dejar el sirfienden y buscar una partida más mi range con un poder de brujo de cazador o puede salir esto lo que yo quería, vamos joder que útil vamos a coger el de sacerdote porque creo que ninguno de los demás me aporta nada el de pícaro quizás si robásemos los bucaneros pero me parece muy pobre y el de sacerdote al fin y al cabo llevamos esbirros que son bastante bastante decentes luego para curar como el 9-9, el 6, el 3-6 así que ese tipo de esbirros vale, vamos a hacerlo así yo creo que aquí no vamos a jugar en torno al área de dos si quiere hacer moneda y codera demoníaca me parece bien luego jugaremos el rabioso y ya está esto es un problema y esto es una solución problemas y soluciones ahí está mira también esto si lo hubiéramos pensado más detenidamente pues está bien al final no matar al parche sumamos un daño y en el caso de un totde o algo así pues mira hemos matado al orador de sino si hubiéramos intercambiado parches teríamos un problema kazakus que también es otro problema que es lo bueno y lo malo de kazakus que lo ha jugado con moneda entonces vamos a suponer que va a coger la poción de 5 como es lógico y suponiendo que le salga al área aún podemos aprovechar el rabioso y darle mucha fuerza a este turno así que yo creo que vamos a jugar esto vamos a intentar darle bastante valor vamos a matar esto vamos a matar esto y vamos a dejarlo así creo que he matado al sirfín y era 1, 1, 2 no, 1, 1 ya está se me está yendo la cabeza esto no lo vamos a jugar lo voy a guardar por un posible técnico control mental aunque a lo mejor hubiera jugado el turno de antes y por el área de kazakus vamos a intentar guardarlo si aquí el tapea seguramente será eso tiene que tener el área así que vamos a ver de momento esto aquí esto acá y esto acá supongo que jugamos esto que no muera el área dejamos un va a ser un 3-2 y ya está haber jugado esto implicaba el turno anterior en el caso del rabioso mira, 5 daño vale, eso es bueno no tiene el área el individual nada más y armadura vale, no dejas birros ni nada por el estilo y es bastante útil vale, tenemos 7 daños está 12 vidas ¿qué queremos aquí? ¿qué queremos? todavía no entra en ningún área de haber tenido algún área aquí de haber jugado bueno, las de 3 no tanto el corcron y esto el problema es que nos exponemos bastante a unas a unas posibles llamas infernales a lo mejor el draco simplemente es mejor aunque sí que es verdad que si juego esto le estoy dejando vamos a ir pegando esto va a ser seguro si juego esto estamos hablando de que si él tira llamas yo le estoy dejando a 8 se va a quedar a 5 y tenemos 3 daños en caso de robar alguna carta útil me gusta sobre todo es otro pedi que castiga al reno ¿no? vamos a hacer así al atraco ya que no ha salido el poder de brujo me gusta porque además el turno que viene en un posible turno 7 puede entrar el que hace 3 de daño a todo aquí tiene que jugar reno seguramente entonces cuanto más presión ejerzamos más fácil es ¿vale? más fácil es que luego le bajemos las vidas llamas infernales que las tot te queda y a ver si nosotros tot te quedamos aquí el daño parece que no vale mira ahora sí por eso me gustaba el play que he dicho antes porque servía la segunda campeona servía el elite corfront servía corruptores de la negra creo que era un total de unas 7 no tantas no 5 o 6 cartas quedaban de tal así que bueno la ofensividad es muchas veces lo mejor además si jugaba reno que un posible turno 6 suyo era reno si jugaba reno le estábamos pegando lo haga vuelta pues otra vez los 7 y demás hacíamos mucho daño otra reno pero bueno por lo general no sabría deciros si esta baraja es mejor que la de piratas en sí contra reno o es peor vale vamos a quedarnos el guardián me gusta bastante la verdad me gusta bastante además contra una baraja como el reno 2 que no nos va a presionar mucho lo que no sabría es si quedarme esto pero si me quedo esto tengo que quitarlo es que luego el rabioso es muy molesto esa resistencia 4 es que lo hace muy muy interesante podemos quedarnos esto y buscar ahora ya un poquito que salgan como tenemos muchas cartas que son más ofensivas yo creo que podríamos hacerlo así buscar una serie de más mi range y con el mudigan que salga un coste 1 o 2 que como llevamos tantos debería haber salido la mano es un mojón me lo ha jugado mejor un poquito algo más mi range por ser reno doc y me va a salir fatal 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 ni siquiera va a salir mira esto una campeona de estraza hubiera sido muy útil o algo así bueno de momento dragón faerico que no es malo del todo supongo que en el siguiente turno jugaremos el guardián o no campeona de estraza falta un daño ah no mira tenemos el corcron uy que da lío vale pues moneda corcron bueno si tira unas llamas a él se le queda bien pero pierde el turno 4 y recibe 3 de daño bueno mientras no ejerza presión está bien si no seguramente jugaremos el guardián y seguiremos agresiéndole la cabeza ay que bueno es el corcron mira y esto es muy muy bueno también porque eso nos dice que podemos jugar el rabioso más tranquilamente por el hecho de que ya no ya no lo va a matar tan fácilmente vale el turno 5 suyo que puede ser turno 5 suele ser un turno bastante muerto o tienes el drag o tienes el el gigante que ya has jugado en el 4 o suele ser un turno bastante malo de tapear y un coste 3 entonces no voy a jugar rabioso y bucanero porque sale parches me expongo al técnico me expongo al 4-5 con provocar que cuesta menos esta es una jugada que le hace algún turno posiblemente más complicado ves él tiene que jugar en turno 5 un coste 4 o tapear un coste 3 ahora yo creo ya si que nos podemos decir que nos marcamos el triple metemos el rabioso por lo menos podemos incluso meter solo el rabioso jugar la campeona y hacer doble intercambio el bucanero sale parches podemos hacer bucanero y sangre y core y perdemos parches la 3-2 y el bucanero el problema es que nos exponemos a unas llamas infernales que no ha tenido seguramente las hubiera tirado un turno 4 no ha tenido seguramente podríamos decir si que vamos a hacer así le ponemos al técnico control mental pero dejamos unos cuantos bichos lo bueno es que el rabioso va a crecer bastante vale y esta es la la duda yo creo que esto no nos exponemos tanto a llamas posiblemente no las tenga pero tampoco vamos a ser muy codiciosos seguramente que ahora un turno técnico de control mental si lo tiene y que esto sobreviva vamos a ver además por además por como está jugando ese turno 5 que ha hecho y demás al final acaba sabiendo un poco las cartas que tiene va siguiendo las jugadas que van haciendo en turno 4 en esa mesa seguramente hubiera jugado unas llamas de haberlas tenido bueno técnico que le sale mal muy bien para nosotros algo se quita el rabioso este ahora porque es un peligro y el turno que viene estamos hablando de que le podemos meter el pulpo así así tal cual vamos a ver campeona destraza que seguramente va a intercambiar aquí para no exponernos mucho a las áreas esto va a entrar seguro también vamos a ver de momento este pega de 9 son 9 y 3 12 vale podemos hacer esto y esto todavía no es turno de vamos a ver yo creo que aquí de hecho incluso intercambio este y dejo la campeona viva ¿por qué? porque le estoy forzando a él un turno de reno aunque puede ser puede entrar el a ver esta jugada va a ser segura vale entonces ahora hay que pensar en las posibilidades que él tenga nos puede jugar el 6-6 que hace 3 de daño naoi pero si juega eso aunque peguemos aquí creo que se muere porque el rabioso no lo puede matar es imposible así que jugar en torno a esa carta es una tontería si hago esto tendría que tener llamas infernades y espiral que no ha tirado antes por lo que no lo tiene no entra vacío avisar así que si él quiere sobrevivir tiene que hacer reno o matar el rabioso de alguna manera entonces diría que esta jugada es la que da más valor a nuestros esbirros y no creo que nos exponga tanto porque el rabioso es difícil de eliminar quizá en una jugada que no estoy teniendo en cuenta es el 4-5 con provocar y llamadas sombras costando 3 pero creo que también lo hubiera tirado en algún turno lo hubiera jugado en el turno 6 con el técnico control mental hubiera jugado esto y el 4-5 en vez de hacer poder de héroe así que supongo que también podemos contar en que no lo tiene vale mira tiene que gastar un removal individual en el rabioso que podría haber sido ese un succional de alma y esto no lo mata por lo que estamos ganando 3 daños lo cual lo hace más interesante nuestra jugada porque ganamos 3 daños y ahora con esto con el surfing tenemos el metal jaja al atraco bueno bastante bien ¿no? ten en cuenta ten en cuenta siempre estas cosas la verdad es que jugar contra Renodoc es complicado ya no es el hecho tanto de que la baraja sea muy fuerte sino que cuando jugamos mal contra la baraja y a lo mejor nos exponemos o no exponerse sino como ahora no sacarle el máximo valor porque aquí la jugada más segura dices vale no me apetece pensar tradeo la campeona y dejo 2-3-6 pero realmente le estamos forzando una jugada que no va a poder eliminar el 3-3 la mayoría de veces casi ninguna jugada si o sea el 3-6 si lo dañamos vale contra Chaman que suponemos que es agro ¿esto nos puede servir contra algo? algún tradeo eficiente un trozo de túnel unos ferales diría que no nos quedamos esto buscamos una campeona destraza buscamos un dragón el hacha incluso el bucanero muy buena mano 3 costes 1 para combatir el enmor no todo lo que no queríamos ver vale vamos a seguir de bucanero no sale parches eso es un problema turno que viene tenemos esto para que el bucanero empiece a pegar y cualquiera de estos dos se queda bastante bien y ya está vale mi moneda piratilla y sale parches y lo matas o no no pues esto que a lo mejor jugar parches nos expone mucho a un área ¿no? y con la mano tan lenta que tenemos yo creo que no lo vamos a jugar porque aquí quizás se juega el portal vamos a dejarlo así porque si ha hecho arma es raro ¿no? de todas maneras me deja un poco rayado porque hace arma en turno 1 y no pega aquí al bucanero siendo un 1-1 o sea siendo un 1-2 ¿no? esto es lo que tenía pensado madre ¿a quién le apetece una aventura? igualmente como nuestra mano es bastante mala al final porque ha salido parches sobre todo si esto hubiese sido cualquier otra carsta y parches hubieras salido solo hubiera sido mucho mejor como nuestra mano es tan rápida yo creo que da un poco igual el hecho de que se quede en mano vamos a tener algún turno para jugarlo vamos a jugar el rabioso un poquito por curva aunque es regalardo y la verdad es que esta partida tiene mala pinta a partir de ahora tiene mala pinta a ver si pillamos un dragón le damos valor a la campeona y esas cosillas vale moneda redampado mira un dragón eso es bastante bueno esto por aquí supongo que esto también lo jugamos aunque sea para ejercer presión y nos vamos a por el a por la caja esta aquí por un técnico o sea por un técnico por un total de lengua de fuego y a la cabeza ahora la pregunta va a ser este dragón si nos interesa guardarnos lo que queda el resto de partida para activar posibles corruptores posible guardián crepuscular mira corruptor aquí desde luego que seguro y yo creo que aquí no interesa no tiene mucho sentido que yo intercambie verdad si quiero ganar él lo intercambiará o tiene tres manás le queda un turno un poco complicado seguramente pueden ser ferales yo quedaba hay que intercambie está bien al fin y al cabo y voy a ir a la cabeza intentar ganarme la carrera él también y supongo que me daba ganar la verdad es que la mano es bastante mala ahora tiene dos de sobrecarga tiene cuatro manás es que si mato esto no puedo ganar ¿verdad? con esta mano es que es imposible supongo que yo tengo que buscar quizás algún robo muy ofensivo como puede ser un edit de corcron el curator me puede ayudar para protegerme y el 9-9 hubiera sido muy bueno en este turno es que al final la mano era buenísima el triple coste 1 para aguantar el irdir del chamán pero parches ya ha arruinado todo si ese parches hubiera salido solo y ahora hemos tenido un 3-6 con provocar o alguna otra cosa era GG si madre va a pegar a la cabeza pues fijaros esta baraja debería ir bastante bien contra la suya lo que pasa es eso que si os fijáis realmente no ha salido casi ninguna carta de mis reins el corruptor y y el rabieso también se juegan piratas mira el curator que bien a ver si esto nos compra algo desde luego el sirfinde y 3 cartitas el mono es otro provocar al final tenía que haber intercambiado si va a saber que robo también vale esto por aquí ahora él tiene otra vez 2 de sobrecarga ¿verdad? tiene 5 por los ferades vale Ragnaros ahora ya robo de Ragnaros la ceboleta casi no falta un daño para que fuese un 50% o un 33 lo importante es que destampe esto aquí eso sería muy importante que se vaya ya ese 7-7 por favor y si se nos queda un turno de draconido 9-9 y poder de héroe yo creo que se queda un turno interesante dependiendo de lo que juegue mientras no juegue otro 7-7 está bastante bien 5 manás con el totemico y otros ferades bueno se le queda un turno bueno aquí supongo que esto ya no es tan bueno porque queremos protegernos que podemos hacerlo este turno a ver y en el siguiente hacemos el problema es que no intercambio nada me quita 3 5 7 8 9 9 y me protejo de 2 él tiene 3 de sobrecarga yo creo que hay que hacerlo así ¿verdad? intentar eliminar un poquito de presión y vamos a jugar el Sir Finley ¿qué buscamos aquí? mago supongo brujo ni de coña si el mago está bien dentro de lo que cabe si él nos intercambia esto y poder de héroe se nos queda el poder de héroe esto lo acabamos matando aunque el poder de héroe también tiene que jugar aquí es que se le queda un turno complicadillo porque tiene que pinguear aquí si quiere pinguear aquí tiene que recibir 3 de daño con el arma entonces bueno además la sobrecarga le va a doler porque tiene 3 se quedaban 5 manás ¿qué tiene ahora? la segunda rafa se le puede quedar muy bien una chispa de 3 tampoco termina de cumplir vale supongo que traerá el espíritu geral y que ahí el intercambio nos viene muy muy bien vale bueno con esto es uno de detal mira si hubiera salido el de cazador hubiera sido detal vale vamos a jugar esto supongo estamos a salvo ¿no? a ver tiene bastantes cartas que eso es un problema pero bueno o sea me pega en 3 necesita 8 daños para matarme con 3 cartas y las 3 las acaba de robar así que no tenemos ninguna información esta 2 se acaba de robar y esta del turno 8 ha gastado un relampago de jade eso es bueno eso es bueno victoria si la verdad que era difícil porque habiendo gastado además los 2 ferales ya no le quedan towns y habiendo gastado una rafa de lava y un relampago de jade victoria bueno pues estamos arrasando con el guerrero de dragones y piratillas bastante bien por el ladder a veces los traigo barajas muy troll y otras los traigo barajas más para subir y os lo suelo de comentar al principio esta baraja para subir está muy bien en el ladder la verdad está muy muy bien bueno sobre todo por lo que os he dicho antes que puede ganar contra todo es lo que le hace más interesante con una buena salida es una baraja muy muy interesante el reviso contra druida puede ser interesante por el hecho de que lo mata con flagelo nada más con cólera y algo más así que yo creo que vamos a quedarlo podríamos quedarnos dos costes tres porque tenemos moneda pero yo creo que es interesante buscar una salida de piratas incluso lo podemos quitar y buscar una salida de piratas al fin y al cabo lo va a matar pero es que me gusta mucho peo muy fuerte joder otra vez parches de baro inicial ya van dos un lucky maden curator supongo que lo guardamos o sea no creo que tenga mucho valor lo único que podrías tener valor es pegarle de dos que da crecimiento pero si no tiene crecimiento va a ser poder de héroe entonces lo está matando gratis y teniendo rabioso a lo mejor es más interesante pegarle para que el rabioso crezca en algún turno en concreto aquí su turno tres jugar moneda rabioso se nos queda un poco mal aunque con esto que la mano es horrible fíjate que llevamos pocas cartas de ley game que son el curator y el randaros pues nos han salido datos prácticamente no inicial vamos a ver yo creo que aquí es poder de héroe lo que no sé es que puede jugar el brote de jade en caso de que sea jade es que va a llegar tarde rabioso en turno tres posiblemente pero es que nos rompemos mucho la curva si lo juego aquí con moneda tampoco tenemos dragones por lo que en caso de robar algún dragón tampoco me va a servir en turno tres y lo único bueno es que él se atasca vale son bastante buenos que no tiene crecimiento no tiene brote no tiene nada nada de nada madre esto por aquí y supongo que lo dejamos así porque moneda si la estamos guardando vamos a seguir guardándola vamos a intentar hacer un turno quizás siete de randaros o algo así mira que bueno es al final guardarse parches porque con esto ya va a pegar de cuatro bueno no va a pegar de tres porque este no hace daño claro es cada vez que un epirro recibe daño claro parches no lo recibe bueno con esto así que lo matamos da igual porque esto le pego le dejo a seis este pega de tres le dejo a cinco y este pega de cuatro no llega ¿no? vale pues rabioso matamos esto dejamos una mesa bastante fuerte y la verdad es que me estoy planteando jugar a la moneda el turno que viene no creo que la quiera jugar como el nueve nueve estoy viendo que la moneda se va a quedar va a ser el típico turno muerto o sea va a ser la típica carta muerta pero bueno llevamos bastantes costes cinco a ver si pudiera salir alguno tipo draco corruptor de la negra incluso un coste cuatro y jugar un coste uno y es que jugar a randaros un turno antes puede ser muy interesante en el siete estimular cinco diez ¿no? mod de jade y que más y raíces vivas wow pues eso es es un pedazo de yodo porque detener uno que hace a V claro no se están jugando supongo que él jugará en torno a eso pero detener uno sería una locura vale corruptor de la negra podemos jugar esto podemos hacer que el rabioso pegue bastante más y ahora vamos a hacerlo así aquí sí que vamos a jugar la moneda porque es que va a pegar el rabioso una de las que no gustan y la pena es que no entre esto una pena no no poder jugar randaros antes pero bueno estaba pensando a lo mejor otra posible jugada hubiera sido parches sangrai core sir finlane y un poder de héroe tipo de mago pero con elite core cron el parches y esto limpiábamos pero luego no limpiábamos lo otro se quedaba un poquito peor y cólera a lo mejor bueno bastante removal mientras no ejerza presión en la mesa está bien podemos jugar el 6-6 ahora mira va a robar tiene una mano bastante bastante mala campeona de straza yo creo que me gusta más es que se queda un play muy pobre vamos a jugar el 6-6 el chaman no se lo quita da penita o sea el chaman el druida da penita no jugarlo con un 9-9 pero es que un 6-6 como se lo quita el druida con una sucesión realmente no hay mucho no hay mucho más vale no tenemos dragón así que vamos a buscarlo esto irá a la cabeza por supuesto cuanto más se alarga la partida más vamos a perder nosotros a partir de aquí con la mano tan mala que hemos tenido al principio no ser de que sea un intercambio muy infavorable supongo que tenemos que ir a la cabeza la mayoría de veces además que es que por cartas incluso le podemos ganar por el curator pero es que igualmente si tira un flagel o si tira una cólera que yo intercambie algo va a ser va a dar igual realmente va a hacer los intercambios igual de bien vale aquí puede limpiar mesa pierde toda su mesa nutrir primero y sigue un poco en las mismas me va a limpiar la mesa pero claro no tiene cartas y tiene que tirar el nutrir y entra a rasnaros haciendo 8 a la cabeza que parece una tontería pero se queda 10 y esto es un problema con el reviso podríamos plantear otra jugada de mono feroz campeona y demás pero yo creo que es que asegurar 8 daños a la cabeza me parece muy muy bueno ahora mismo fijaros incluso con la mano tan lenta que hemos tenido le vamos a ganar por el valor de las cartas bueno él también ha tenido una mano muy mala pero bueno el valor del sino si os fijáis al final macho es una carta que antes era buenísima y a mí es una carta que me encanta pero es que con tanto cargar y demás suele ser una carta bastante mala te la acaban te la terminan limpiando y realmente es por 2 te cura 7 que bueno por 2 te cura 7 es decente pero no hace mucho más no hace ningún intercambio ni nada por el estilo eso es un problema vamos a ver que tenemos por aquí de aquí sale un 5-5 vale yo supongo que el play empieza con esto esto a la cabeza vale para jugarnos el letal matamos el 4-4 con esto estos son 7-8 yo creo que es el play nos jugamos el letal si cae a ya dentro de lo que cabe limpiamos mesa podemos ir toda la cabeza incluso no creo que ese sea el play podemos matar el orador del sino ay con que perdemos a lo mejor matar el orador del sino es el play dejamos una mesa muy fuerte matándolo aún así vamos a jugar esto esto que son 6 vamos a jugar a sangre y core y esto mismo y vamos ejerciendo un poquito más de presión yo creo que sí el único problema es que no podemos tener letal este turno vale pero está bien porque dejamos una mesa bastante fuerte es que no estoy seguro la otra manera la otra jugada que yo comentaba mira el morki está bien también que pega la cabeza realmente la otra jugada que yo comentaba era pegar con con la campeona la cabeza matar a este entonces si Ragnaros pega al orador se nos queda una mesa muy fuerte igual si he pegado la cabeza es letal y en el peor de los casos sería Aya que aún así mataría al 5-5 que sale y dejaríamos la mesa vacía pero claro él tiene el turno entero se queda 8 vidas y supongo que pierdo pero en cualquiera de los otros dos contextos si pegaba al orador o pegaba la cabeza siendo letal era victoria esta jugada es más segura y la otra era un 66 de salir bien y un 33 de salir mal supongo que esto está bien y ya está tampoco hay que jugar también dejábamos una mesa muy fuerte así casi se queda lo único que ya no nos queda daño de burst aquí puede salir el de cazador o el de mago que puede ser muy interesante en caso de que ponga algún provocar y yo creo que poco más vamos a ver con 10 de armadura vale vamos a ver cómo hacemos esto yo creo que esto va a ser bastante de presionar podemos hacer una jugada que es esto podemos jugar esto también ya que no tenemos dragón vale bueno esto va a ir por aquí y ahora hay que contar esta 12 con esto dejamos a 8 ya le mataríamos y la pregunta es si podemos matar esto de alguna manera espero que juguemos el sirfingen también vamos a ver que poder de héroe nota druida paradino sacerdote supongo que dejamos druida que este turno no va a cambiar mucho vamos el mono y supongo que vamos a la cabeza no tiene mucho sentido intercambiar esto porque no podemos tener de tal así que así se queda ragnaros ragnaros que está fallando bueno antes antes ha sido certero ha ido donde tenía que ir a la cabeza y esta vez no la cabeza siempre es el ple ganador 6-6 que no te va a servir de mucho mientras no te va a provocar esto es una versión de con Argus incluso a mi me gustaba jugar druida de jade con la protectora del sol porque fijaros que útil podría ser en esta situación aunque bueno en esta situación yo creo ya que no hay nada útil en esta situación estás muy muy jodido madre que bonitos bueno para que el ragnaros falle ojo espérate que todavía me gana ojo ojo espérate que como ragnaros falle hostia 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 lo bueno es que el radio se va a pegar bastante fuerte y esto no tiene sentido o sea jugar esto así me está dando daños o sea esto no tiene ningún sentido no sé si lo he contado bueno 7 boletas ¿no? de todas maneras 7-10 si es el letal exacto pero con esto yo gano daños que bueno era de sobra pero me pero si mataba con las raíces esto creo que no lo mataba ¿verdad? creo no lo sé tampoco estaba contando pero el radio se ha pegado uno más no gano daño tradeando una raíz yo creo que hubiera sido muy muy justo a lo mejor tenía el letal por el por el letal ya creo que sí que me sobraba incluso 1-2 estás tompeando esta baraja chicos estás tompeando está muy muy bien otro chamán vamos a ver ¿qué nos quedamos? el dragón fárico es bastante malo porque el bucanero nos lo elimina aquí contra el chamán lo que buscamos es una salida igual que la de antes triple de coste 1 muchos costes 1 campeón a la estraza piratas otra vez parche temor inicial por favor ¿pero qué está pasando? van 3 ya seguidas lo mismo no tiene ningún sentido jugar y pegar una cabeza si tuviéramos un coste 2 vale podría servir pero vaya mano lo que no estoy viendo normalmente mira qué bueno es esto es que esto es buenísimo son las hachas de mano inicial aquí es que ya le vas a hacer un 2 por 1 ahora vale juega arma el también tiene parche de mano inicial por cierto porque no ha salido del bucanero mira por aquí va a venir parches y nos va a matar la 3-2 y sería muy útil robarse a un coste 3 o un coste 2 al menos parchecitos mira prefiere jugar el marinero a parches eso es quizá porque tenga eso es quizás porque tenga un tótem lengua de fuego y quiera jugar ahora parches el tótem lengua de fuego y limpiarme algo limpiarme algo de de escudo 4 con el arma siempre que juego me pasa cuando sale de un pirata sí que pego siempre ya lo tengo mecanizado pero cuando juego de la mano alguna vez como que hago de la mago mira ves qué importante chicos es saber leer la jugada de rival aunque bueno aquí tampoco podríamos hacer mucho por cambiarlo quizás haber hecho poder de héroe nada más pero qué importante es muchas veces leer la jugada del rival te dice más o menos las cartas que tiene suponiendo que jueguen bien y sean buenos pero ya por el hecho de que en turno 1 el bucanero no sabe el parche sabemos que tiene parches en la mano y cuando no limpia la campeona de estraza con el 2-1 te puedes plantear que tiene el tótem lengua de fuego y le quiere dar valor a parches es curioso que quiere optimizar más el mana fíjate hemos acertado y antes igual con las áreas de Arrenodog y demás bueno la mano a partir de ahora la mía se queda bastante bien aunque la suya también el 7-7 siempre lo redondea todo es más fácil y aquí yo creo que tengo que hacer de 3 daños aquí el problema es que como tenga a ver tiene una carta el problema es que como tenga un reampado de jade bueno no de entra como de entra como tenga un lavaburs o unos ferales va a ser bastante malo vale no le sale de chispas eso es muy bueno vale mono feroz supongo que pegamos aquí jugamos esto podemos intentar pegar a esto y darle más valor pero me parece bastante bastante arrecao la verdad yo creo que esta jugada se queda muy bien quizás era mejor jugar el 6-6 solo que jugando el 6-6 realmente tiene la misma defensa y es lo mismo y luego no tenemos un dragón para activar esto vamos a intentar además el 6-6 jugar como un 9-9 porque luego es muy molesto estas listas no suelen llevar maldificio y el 9-9 ya si que no se lo quitan uff que duro va a ser eso los totes lengua de fuego que buenos son que buenos son un hacha no un hacha ya no me sirve no 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 contra maestro en Zoth y se ha de parche escapa jejeje bueno esto por aquí supongo que lo tenemos que jugar intentar limpiar un poquito los totes intentar controlar la mesa que nos sirve el curator o ragnaros e incluso el draco azul tenemos que robar una carta de late game si queremos ganar es algo complicado y que él no tenga el lava burst uff nada fijaros que buenos son los totes lengua de fuego ahora viendo viendo la la partida así verdad te planteas quizá debía haber matado el totes lengua de fuego en vez de tirarlo al 7-7 pero claro y como mato el 7-7 porque él me pega con el 7-7 al corruptor y ya no lo elimino porque no tenía daño directo en la mano haber tenido otro corruptor si que hubiéramos matado seguro el totes lengua de fuego pero es una carta muy muy buena en este tipo de situaciones muy muy molesta vale hemos robado lo peor que podíamos robar además no nos ha servido el totes y bueno ha venido la policía jejeje la policía de los atragos a detenernos que ya estábamos on fire on fire así que bueno se queda bastante bien este emparejamiento que no debería ser malo del todo sobre todo es que saliendo de campeona destraza como hemos salido seguido de un coste 3 o de un hacha normalmente sentencias a partida bueno esto no tiene sentido seguir no hay carta que nos salve así que nada chicos os dejo por aquí esta barajita que yo creo que va bastante bien en ladder por si queréis intentar subir y demás no hay nada que sea muy muy nuevo tampoco muy cara lo que costaba antes normalmente con parches así que eso espero que os guste y nos vemos en el siguiente hasta luego no lo que les vemos también Jersey